Yo sé que piensas, soy el que te conoce mejor Por eso sé lo que quieres escuchar Ya sé que estás cansada, trabajaste mucho hoy Pero yo quisiera llevarte a un lugar Tú sabes que esto te va a gustar Siempre confiaste en mí para estas cosas Prende las luces y esto va a empezar Ya estamos acá La fiesta del amor When I see you, estoy mucho mejor La fiesta del amor It's always better si hace calor Let your body sweat come close to me tonight Now it's time to shine, to free your mind And dance with the light You've got the moves, yeah, you do, my girl You understood that this night won't last forever It's you and me, babe, and there's a world Can dance with me La fiesta del amor Just don't think about it, deja el pudor La fiesta del amor Start feeling El amor Y los bajos hacen vibrar tu pecho hoy 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 No estás sola para disfrutar aquí Estoy La música La música está especial Están pasando todos tus temas Tu cuerpo Tu cuerpo necesita bailar Y yo Quiero verte La fiesta del amor La fiesta del amor Ven conmigo Let's stand on the floor La fiesta del amor Señorita Like we did it before La fiesta del amor Vamos a amar La trinca del humor La fiesta del amor La fiesta del amor